Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Mishael Ramos Sarayzaga. Nada es original. Y ahora vas a morir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a esto que es su podcast favorito. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Entonces recuerden que acá estamos básicamente para hablar de cine experimental, pero nos permitimos siempre salirnos de estas fronteras para hablar de temas que nos parecen interesantes. Y en esta ocasión, es una de esas ocasiones en las que nuestro invitado no es exactamente especialista en cine experimental, pero sí nos va a venir a iluminar en un tema que ahorita estamos acercándonos, conociéndonos, conociendo porque la edición de este año está, tiene un, la edición de este año de Ultracinema, del Festival de Ultracinema, está envuelta en este halo de lo que es el afrofuturismo, ¿no? Eso es como la parte estética y además, como saben, hemos abierto una categoría especial en donde estamos invitando a creadores de la diáspora africana en el mundo a que nos compartan sus trabajos. Estamos pensando que particularmente experimentales, pero bueno, ahora sí que todo será bienvenido. Pero bueno, antes de adentrarnos en este, en este fascinante tema, quiero darle la bienvenida a mi contapache, mi querido amigo y colega, el maestro Bundt, que sigue sufriendo los estragos del calor allá en las bajas temperaturas de Montreal. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la presentación y efectivamente, sí, estamos a 2 grados y se espera que estemos a 5 bajo cero esta noche, en la madrugada, entonces, pues ya estamos empezando a sentir más el calor tremendo que se avecina. No, bueno, acá estábamos comentando que el Tepo está el calor a todo lo que da. No, 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 no. Yo sé que el verano va a estar tremendamente severo, pero nuestro invitado está también, es acá Paisano de Morelos también. Él está en Miacatlán y bueno, ahorita nos va a contar qué tal está el calor por aquellos lares. Y sin más, esperamos, los vamos a presentar a David Gómez, que nos visita desde, ya decía yo, desde Miacatlán. Y bueno, pues David es, además de artista y educador, es activista y básicamente es activista por la causa de las comunidades afrodescendientes en México. Tiene incluso una organización que desde su trinchera, pues ha buscado legislar, ha buscado hacer eco de las voces de las comunidades afrodescendientes en México. Y pues bueno, básicamente lo invitamos para que nos cuente, ¿no? Cómo está la cuestión de la creación audiovisual en estas comunidades. Y pues nada, bienvenido David, ¿cómo andas? Bien, Amiche, Antonio, pues muchísimas gracias por invitarme, es un honor para mí estar por acá. Pues sí, acá estamos con unos 40 graditos. Una dura la espétera. No, bueno, que va de los 40 grados a los menos 5 del maestro Bull. Pero bueno, pues bienvenido David, pues sí, como te decía, bueno, antes de platicar de lleno con David, les cuento a David, lo conocí, tuve la suerte de coordinar el proyecto Polos Audiovisuales Morelos en el 2020, justo en la pandemia. Y ahí se creó un muy interesante grupo de colegas morelenses que, pues bueno, tuvieron ahí esta serie de talleres que el Insinio ofrecía. Yo estaba ahí nomás de coordinador. Y bueno, David fue uno de los participantes, y ahí bueno, nos enteramos un poco de su labor, de su trabajo. Y pues justo ahorita que estamos en este asunto de cómo ser más, de cómo se mueven las aguas por estos lares, pues nadie mejor que él, no pude pensar en mejor persona que nos platique. Pero pues David, empecemos en tu experiencia como activista, como artista, como educador. ¿Cómo está la cuestión? ¿Qué tan, digo, sabemos que ya entraremos en esta cuestión del ECAM y estas cosas que se han implementado en los últimos años? Pero, ¿cómo dan voz, de manera audiovisual, las comunidades afrodescendientes en México? Bueno, pues, ¿a qué decirte, no? Para empezar, pues, te cuento que hace unos tres años se hizo un proceso de consulta para reconocer a la comunidad norte mexicana en el país. En la Constitución hubo una gran reforma en el artículo segundo federal, y a partir de esta reforma, pues, muchísimas personas participamos en foros de consulta en todo el país y trabajamos en ver estas temáticas que nos inquietaban. Como acredescendiente en Morelos, hubo mucha representación, sobre todo mi padre y yo, y mi padre, me llamó. Entonces, a partir de ahí, pues, comenzamos a hacer incidencia dentro de políticas públicas en el aspecto de, a nivel nacional, para comunidades afrodescendientes. Es justo ahí, dado a que fue uno de los únicos pelados, que era, estos más jóvenes, que estaban ahí en esta consulta a nivel federal, pide a las pocas personas que habló de cultura y de creación artística. No porque no le interesara a la gente, sino porque, pues, también había temas más apremiantes. Y aunque duele decirlo, pues, cuando se reconoce a una comunidad, después de 200 años, pues, hay un montón de dudas históricas en materia de salud, en materia de educación, que, pues, digamos, cuando contrastan con problemáticas culturales, parecen ser más importantes. Entonces, a partir de ahí, una persona del Instituto Nacional de Pueblos y Misiones, se quedó como una figura del morrito que hablaba de Cine, y me invitaron a esto, el proceso de consulta para las reformas que hubo en el Cine, no se reconozca en los pequeños, en el 2019, 2018. También estaban buscando, justamente, ahorita que hablabas del ECAM, estaban buscando reformar los procesos de convocatoria y darle oportunidad a comunidades históricamente vulneradas en México de participar, pueblos originarios y por primera vez a la comunidad apodascendiente. En ese sentido, como lo veo, veo que hay una, un halo de esperanza, ¿no? Me enteré de esta cuestión de polos, en este momento fueron polos virtuales, pero me enteré de las convocatorias del INCINE y de las oportunidades que hay de trabajar dentro del INCINE más humanitario, o dentro de procesos de formación y de profesionalización de audiovisuales, justamente a través de estas discusiones del INCINE. Entonces, creo que hay grandes pasos. Ha habido momentos donde toda la situación resulta esperanzadora, pero por otro lado, los discursos, aún existen varios discursos que siguen sin cuadrar, que nos llevan o nos remiten estas viejas prácticas y costumbres, sobre todo, de la producción artística y audiovisual en México, que ya sabemos que son un cochinero. Y creo que también para destruir esa institución, no sé si sean instituciones, pero toda esta construcción que ha llevado décadas de parte de manas prácticas, instituciones de creadores y creadoras, hace falta todavía más. Sí, por supuesto, digo, antes de esta administración del INCINE, pues estaban borrados todos los cines que no fueran mainstream, ¿no? Que no fueran comerciales, que no fueran el cine, pues más tradicional, más clásico, más aspirando a hacer Hollywood de ranchero, no sé. O sea, en esta administración sí han puesto un poco más énfasis en visibilizar los otros cines, que bueno, sabemos que acá en este podcast desde aquí nos hemos cansado de decir que, bueno, el cine experimental, que es lo que nosotros dominamos, es una forma de hacer cine que, por supuesto, no responde a las mismas reglas, ¿no? Que responde el cine tradicional y, bueno, pues afortunadamente ahorita se están dando, la pandemia también contribuyó en gran medida a que los cineastas tradicionales se abrieran a la posibilidad de otras formas de creación. Pero bueno, decía yo, este asunto del ECAM, no sé tú cómo lo ves, David, en qué medida sientes que ha incidido, digo, los estímulos siempre son, pues nunca es el dinero que necesitas para hacer tu película tal y como la imaginas, y están súper competidos, pero igual no, tú cómo lo ves, ha estado, de hecho también, bueno, mucha, hola, hola, Camila, también mi percepción es que, digo, está, además de que está competido con el resto de las comunidades, la carga mayor hacia estas visiones del mundo que no han sido representadas, pues tiene una carga mayor sobre la cuestión indígena, la cuestión, entonces ahí además de luchar contra los cineastas tradicionales, los cineastas indígenas, los cineastas afromexicanos, pues está más complicado, pero bueno, ya tú me contarás cómo lo ven, cómo han visto esta posibilidad, pues, que ya existe de acercarse a una forma de creación con algo de presupuesto, ya cuando menos, ¿no? Sí, hay muchas cosas, ¿no? Para empezar estos discursos bien tirados hacia el racismo y la meritocracia, siempre están presentes, ¿no? Recuerdo que inclusive, hay un cineasta, no diremos nombres, pero que ya ha hecho trabajo para comunidades afromexicanas, estaba indignadísimo, porque ahora estaban dándole dinero a indígenas y a negros mexicanos, antes que extranjeros, si eso era cinefóbico, entonces estaba encabronado y de hecho le pidió a personas de la comunidad afro que trabajaban con él, que se expresaran y que se fueran mortales, porque como era posible, ¿no? O sea, de repente se expresara de esta manera la cinefóbica. También había una, de hecho una parte que agradó mucho, es que se visualizaron historias de movilidad e inmigración, ¿no? No es lo mismo llegar a hacer cine como un guatemalteco a hacer cine como argentino, ¿no? O como un español en México. Y creo que ese fue uno de los aspectos del incendio. Yo no creo que haya sido una cuestión cinefóbica, pero por ahí comenzaron varios discursos. ¿Qué fue difícil? Es difícil encontrar cuáles son las narrativas que la gente considera apropiadas para nuestra comunidad y cuáles son. No sé cómo decirlos, pero inclusive dentro de estas convocatorias, aunque ya existen oportunidades para personas afro, hay convocatorias que le gustan mucho a la gente que apropiante en el escritivo de los propios. Pero, historias de marginalidad, pobreza, de protagonismo, siempre son bienvenidas. Pero historias, justamente ahora que mencionas que estamos experimentando, como en mi transcamarada, Tretán, que se dedica a este arroyo, también desde su negrito. Y yo me he dado cuenta de que historias como las que de repente él presenta, cuando están tiradas desde cuando, no sé cómo decirlo, cuando no están tocadas por su racialidad, no son tan exitosas, no son tan agradables como cuando presentas algo desde tu negritud, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy interesante porque para muchas personas, no solo cineastas, para muchas personas en México, este reconocimiento de la comunidad negra es una oportunidad de expresar quién es mío. Nuestra racialidad, nuestra pieza, nuestra cultura. Desde el cine es lo mismo. Hay historias que comienzan a presentar historias muy hermosas, por ejemplo, Negra de Merck y Teewolder, que es una maravilla para compartir ciertas experiencias desde nuestro negrito. Sin embargo, no nos ha dado la oportunidad de explorar cuestiones más tiradas para la simposición, creaciones más tiradas a unas experimentales, artísticas, porque pues siempre debemos hablar de la simposición o del tiempo. Entonces, de cierta manera también nos está limitando esta parte, estamos rascando, ¿no? Por ejemplo, de lo que será. Y esto lo estoy diciendo no como un creador, ¿no? Porque al final todavía no lo he hecho ni una producción audiovisual y lo que he hecho está bien tirado a la pedagogía y la educación. Sin embargo, siempre me ha quedado muy claro por la manera en la que las personas se interesan en mi trabajo. Cuando me dicen, oye, has grabado algo o has hecho esto, sí, pero el uso para mis clases es como, ah, güey. Pero no tienes una historia sobre cómo los tratan en la calle, sobre su papá negrito, sobre todo en la oposición. Entonces, no sé, son ese tipo de cuestiones las que me dejan también como contareando. Es hermoso hablar de nuestra comunidad, pero nos limita a hablar solo de nuestra comunidad. Y solo si ven al negro en la costa, en la playa, pescando. Negros urbanos de la Ciudad de México no están representados. Negros en movilidad, en sus espacios laborales, tampoco están representados. Solo son historias desde la ruralidad y desde la costa chica. Es, si acaso, los más povos en Coahuila, pero no se han explorado más negritos en México. ¿Dónde están los autos de Tabasco? Los autos de Sonora. Sí, pues digo, finalmente es un poco lo que pasa ahorita que se ha estado dando esta... Bueno, aprovecho, perdón, para saludar a Camila ya en forma que nos visita desde La Paz, Bolivia. Y que, bueno, siempre nos parece muy interesante porque, bueno, hay muchas similitudes. Lo hemos dicho también, hasta la nausea, muchas similitudes de muchos tipos en lo que sucede en Bolivia como lo que sucede en México. Pero también tiene sus particularidades y, bueno, la otra vez aprendimos que allá en Bolivia también hay una raíz afro que, bueno, está muy focalizada. Y ahorita igual Camila nos platicará un poco más. Pero, bueno, decía yo que de repente se pusieron de moda estos temas, ¿no? De darle, como que cubrir la cuota. Incluso, digo, para todas las compañías de Netflix, de Netflix, de ese estilo de Netflix, de streaming, para las compañías productoras, de repente como que, ay, pues tenemos que vernos bien. De repente soltarle la rienda tantito, hasta ciertos límites a estas otras comunidades, pues para seguir vendiendo, ¿no? Finalmente ha sido en gran medida eso. Y como bien dices, de repente pareciera que si no se explota el tema, porque digo, lo hemos visto, el cine mexicano, ¿no? En general. Si no es la violencia, si no es lo que pasa con el narco, si no es, de repente no ganan los festivales, ¿no? O sea, haciendo un análisis así, somero, nada más de las temáticas de las películas que han ganado en festivales internacionales. Pues es esa parte, es esa parte dolorosa, oscura, violenta del México profundo. Que son como que lo que llama la atención, lo que se produce, pues porque como un poco, este, apelando a eso, ¿no? Apelando, cuando podemos contar historias de éxito, podemos contar, como bien decías, ¿no? O sea, desde, desde, ustedes pueden hacer una película como cualquier otra película, pero que no explote esa cuestión racial, esa cuestión indígena, esa cuestión social, socioeconómica. Porque digo, yo soy pobre y no por eso tengo que pensar en hacer películas de pobre, ¿no? De cómo he vivido toda mi vida en carencias, porque pues no, o sea, yo te digo, al contrario, ¿no? Pero de repente sí cae la producción audiovisual. Por eso es maravilloso el cine experimental, porque no, ahí sí, prácticamente, digo, sí tiene sus, desafortunadamente tiene un estigma enorme que muchas personas piensan que es solo por unos cuantos elegidos, pero no todos, no todos los que estamos cercanos al cine experimental somos tan elevados como Maestro Bunt, que se puede dar el lujo de vivir en un palacete ahí en Montreal, pero Maestro Bunt quiere escuchar sus sabias palabras e ilumínenos con su sentir. Ahorita usted que está viviendo en un país de tercer mundo, ¿no? ¿Cómo está la onda por allá? ¿Cómo ve el tema? El tema es como candente, ¿no? Sí ha sido como un tema que se ha aprovechado para politizarlo, para tener como estas plataformas que se aprovechan de ellos, los políticos, sin embargo, sigue habiendo como un, como un, pues como una falta muy grande de estas voces, ¿no? Que creo que, en todo caso, siendo, o sea, comparando un poco, sí hay más, ¿no? Sí hay más voces aquí, sobre todo la comunidad afrodescendiente, sin embargo, las comunidades indígenas están prácticamente olvidadas, ¿no? Y apenas es que estamos empezando a ver algunas cosas que se hacen desde la creación, desde la creación, con respecto justamente a los, a todos estos, pues no sé si llamarlos excesos de la crueldad colonialista, ¿no? Entonces, es un tema que en los medios sigue siendo como, como hasta tabú, me atrevería a decir, y pues aquí hay un montón de comunidades que apenas están empezando como a tener como esas, esa voz, ¿no? A pesar de que sí hay creadores, creadoras que han estado trabajando desde los años 70, desde los años 80, todavía falta como mucho esa conexión, sobre todo con los públicos, ¿no? Y que, y también, como dice Mincha, sí de pronto son temas como, entre comillas, de moda, justamente aprovechando como, como esta, como aprovechándose de estos temas, ¿no? Entonces, yo puedo hablar desde mi experiencia, pues como migrante latinoamericano, también hay como, como una cierta efervescencia, pero creo que sí falta como muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, sin embargo, como, como en México, como nuestra América Latina, de pronto como esta, entre comillas, también tercera raíz, de pronto, pues, se ha invisibilizado durante los 200 años o más, yo creo que menciona a David, ¿no? Y, y mira Antonio, que allá en Montreal hace relativamente poco, ¿no? Fue que se le agregó el nombre a la ciudad, o sea, cuando tú citas la ciudad de Montreal, tienes que poner este nombre, no sé, ¿de dónde, de qué...? De hecho, yo creo, yo creo que se, se acentuó más como este, pues, como esta, como pagar esta deuda, se acentuó a partir de la pandemia, yo creo que la pandemia, como, como decías hace unos minutos, yo creo que sí, catapultó y acentuó muchísimos vicios que teníamos como sociedad, y, y empezamos como a reflexionar, a corregir ciertas cosas, y efectivamente, sí, cuando se cita la ciudad, o sea, se pone el nombre, digamos, colonial y el nombre que existía desde hacía, pues, siglos, ¿no? Sí, te digo, ese tipo de situaciones, pues, son, son recientes y, 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 pues, buscan justo eso, visibilizar a las comunidades que ya estaban, ¿no?, que fueron avasalladas por los colonizadores, pero por México no hemos llegado a esos puntos, ¿no? O sea, creo que no, no, la ciudad de México quizá necesitaría llamarse la ciudad de México, no sé, no sé, pero bueno, no nos desviemos del tema, el asunto es que, ¿qué necesitamos hacer, David? ¿Qué necesitamos, qué necesitamos, como, digamos, nosotros que no nos, nos autofesta, incluso también eso, ¿no?, cómo te autoreconoces, pues, puedes auto, cómo es que se me olvida el término, eh, que lo maneja, lo manejan, ¿no? Gracias, nosotros, eso, autoescribirte a cierto, cierto grupo de personas, pero bueno, Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de tratar el tema con mucho cuidado porque ninguno de los organizadores nos reconocemos como pertenecientes a las comunidades afromexicanas, pero sí queremos, por supuesto, abrir la puerta para que las personas que están creando cosas en México, particularmente, y en el mundo, tengan este espacio profesional en donde sus trabajos se puedan ver, se puedan reconocer. Como para poner nuestro granito de arena. ¿Pero qué piensas que podemos, o cómo podemos contribuir a generar un eco con lo que están haciendo ustedes? Pues, hay muchas formas. La primera que me llama mucho la atención, a donde las pláticas sobre racismo y discriminación en medios de comunicación en México y en América Latina se han quedado, es en la representación. Y la representación, por ejemplo, poner a personas morenas, a personas negras, tiene su importancia pero está a cierto grado. Con infancia esto es necesario, indiscutiblemente, pero más allá de las infancias, esto es una opinión muy personal. Creo que esta parte de la representación queda adherada a otros espacios. Podemos encontrar algunas de nuestras historias y experiencias enormes, pero no necesariamente es que sea un triunfo. Frans Fanon, un pensador, no me acuerdo si era de Martinito de Guadalupe, caribeño, de los grandes pensadores en torno a la decolonización, decía que los colonizadores, el capital, van a tomar cualquier lucha social o cualquier producto que les sea dañino a los mismos colonizadores y lo van a deformar al punto que sea algo inocuo, que represente una, vamos, que pueda ser comercializado. En este caso, por ejemplo, lo que mencionaban sobre la representación en Netflix y cómo de repente hay más personajes más grandes, es básicamente una extensión de este secuestro de un ideal y de una lucha válida para hacer funcionar dentro de un esquema capitalista. En lugar de pensar en narrativas que no, ni siquiera hablamos de la exocitación, ni de la pobreza, ni del costurismo, en lugar de tener una narrativa de una persona negra en ninguna pantalla, sea cual sea, tenga un protagonista negro, sea social ficción, lo que tenemos es un personaje que de repente dice, tener negro y de repente dice, está bien para los niños, también para los actores y actores que de repente tienen a sus papeles, pero pues al final es tomar una lucha social y es convertirla en algo funcional al sistema económico. En este caso, no hemos compartido tantísimo, pero por las ocasiones que tuvimos la oportunidad de intercambiar, entiendo que existe un respeto desde su parte. En general, no encontré, no encontré, no hubo situaciones violentas en todo el pueblo sexual, y eso es maravilloso porque no es algo que se restituye en todo espacio. El lugar es donde la primera pregunta que me hace no oye, y ¿por qué no la está negra? La respuesta más simple es porque mi mamá es blanca, pero son cuestiones de identitarias que llegan a generar un montón de problemáticas, porque yo no tengo por qué estar registrando mi identidad, pero la otra parece. Y es dentro del cine, sobre todo dentro de lo visual, este tipo de cuotas requeridas. Hay afrodescendencias que incomodan, cuando te ponen un personaje negro en México no es un personaje negro cualquiera, es una mujer hermosísima o es un negro supermamado. Yo no he visto a personas, o sea, sí, es innegable que son parte de la comunidad, pero no he visto como a personas más cercanas a los pueblos afro, sino más bien a supermoderos, ¿no? Que llegan a ese lugar porque cumplen con un misterio tipo. O si no son tan bellos, los papeles son de comedia, ¿no? O sea, son bellos y de adorno, pero si no lo son, son algún tipo de patiño, ¿no? Definitivamente, está el caso de Johnny Laboreal. Yo crecí viendo cómo decía un esclavo a Johnny Laboreal. Y ese tipo de cuestiones me hacen reflexionar un chingo. Yo no puedo criticar a Johnny Laboreal por haber aceptado esos papeles. Al final, fue su decisión en su vida lo que lo llevó a ese tipo de cuestiones. Fue cosa de él, ¿no? Tal vez fue la única manera en la que encontró para sobrevivir. Pero, por ejemplo, cuando yo crecía, cuando yo tenía 37 años, los cientos de la hora pico eran los que escuchaba, que me tocaban a mis compañeros más amplios, más racializados, más racializados. Entonces, pues yo pasaba, ¿no? Todavía aquí hay una... Todavía hay muchos cuestionamientos sobre la identidad. Esto, ¿cómo reconocernos? Yo tengo claro quién soy. ¿Por qué? Porque mi papá se reconoce como negro, como prodeciniente. Porque venimos de una comunidad que surge de personas esclavizadas. Está la misma sienda, está como a dos cuadras la sienda donde estaban escoltados. Entonces, porque mi papá no tenía para dónde hacerte ocultar su identidad, ¿no? Pero mucha gente, por ejemplo, una persona que no típicamente como yo, yo no puedo pasar como un mexicano normal, nadie le dice nada. Él no enfrenta una violencia, una discriminación directa en la calle. Y es difícil comenzar estos procesos de reconocimiento si durante años en México la negritud significaba violencia. Violencia o sexo. O sea, la imagen de Tongolele, la imagen de esta chica, ni siquiera sé su nombre, ¿no? Pero había una chica negra en la hora pico, ¿no? También fue uno de los referentes negros que vino a tener en aquel momento. De Rarotonga, tú dices Rarotonga, no Tongolele. De Rarotonga, nada, vamos también en tan. Y toda esta carga que los medios han relacionado con la cultura negra, no con la cultura negra, con la negritud específicamente en México, tiene una carga colonial impresionante, ¿no? Son estos los estereotipos que vienen desde la época del extraño, ¿no? Y son estereotipos que no han cambiado. Por ejemplo, representaciones en telenovelas. Así que recuerde, está la de la chacala, ¿no? Por ahí salió una mujer negra. ¿Y por qué? Pues porque era la parte mágica, la parte de... Ni siquiera sé de que era tan pericia. Era una religiosidad extrótica. Algo curioso es que en esta telenovel, ni me acuerdo cómo se llama esta telenovel, el derecho de nacer, ¿no? Donde de repente sale un bebé negrito en la familia y está todo un problema. Es curioso que tradicionalmente actrices afro han representado el papel de la mujer negra. Pero aquí en México, sobre todo cuando la televisión no era color, la mujer negra, aunque fuera aprobescendiente, eran aprobescendientes todas, necesitaba ser más negra y pintaban a las actrices negras para que fueran aún más negras. Y cumplieran con el ideal social de qué es ser negro. Entonces, hay un montón de historias de encorreros. No, sí, la verdad es que ahí es un... Sí tenemos un pasado muy oscuro, ¿no? Y una deuda enorme con estas comunidades. Que, bueno, como bien dices, apenas, ni siquiera es la punta del iceberg, ¿no? Apenas están visibilizando estas problemáticas en todos los ámbitos. Digo, en el audiovisual, pues no se diga. Pero, desafortunadamente, también siguen siendo estas cuestiones, pues, están latentes, ¿no? O sea, justo en la pandemia pasó lo de George Floyd, ¿no? En Estados Unidos, pues, bueno, está... O sea, tú puedes pensar, ya tuvieron toda la lucha de los 40, 50, 60, que se puso pesado el asunto y no han terminado, o sea, la segregación en Estados Unidos apenas dejó de existir. Oficialmente, digamos, hace relativamente poco, ni 50 años, está muy cánico. Y en México, pues, bueno, ni se diga, ¿no? Todas estas cuestiones que ya hablábamos de veladas, que los medios han influido un montón, o sea, los medios, incluso aquí de repente me da, me da un montón de risa cuando las autoridades de acá de Tepoztlán sacan sus anuncios de lo que tú quieras, como se bajan las plantillas de Canva, yo creo, todos los modelos que ponen, todos son güeritos, dice, está chinga. O sea, estos dos parecen habitantes de Tepoztlán, ¿no? O sea, hay que, este, taller, porque aparte eso me da mucha risa, ¿no? Ahora, que es el Día de la Mujer, les van a dar un taller para que aprendan a bordar. Bien bonito. Y ponen a una mujer blanca, así, que, o sea, que a todas luces, por supuesto, no representa para nada ni al 1% de la población de Tepoztlán, bueno, ahí, en su player, ahí bordando. Y son cosas que ni siquiera son conscientes, ¿no? Y pues sí, está, está, está muy canijo el asunto. Y como dices tú, bueno, pues nosotros lo que hacemos, lo que podemos hacer justo es darnos cuenta de eso, ¿no? Tratar de, 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 pues no, no echarle más sal a la herida, ¿no? Porque, porque sí tenemos una deuda bien, bien grande y, pues bueno, igual ya llegó aquí Carlita, que, que nos hace el favor de acompañarnos, pero antes de que nos salude, me gustaría escuchar a Camila. Camila nos contaba una cosa muy emocionante, que hay, hay comunidades afrodescendientes allá en, en Bolivia, la verdad, honestamente, yo no me hubiera imaginado, porque, eh, voy a apagar su micrófono, Carlita, porque, se oye, estás, gracias, estás comiendo papitas y no nos comidas. Y, eh, pues digo, en Bolivia tenemos todos el, 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 casi, casi la imagen estereotipada de, 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 pues, de las comunidades indígenas, ¿no? No te, no te, estando tan arriba, no tan cerca del mar, podrías imaginarte que no, que no hay estas comunidades. Pero bueno, platícanos, Camila, ¿qué onda? Ah, bueno, estaba pensando varias cosas, ¿no? Y, eh, de hecho, en, la anterior vez les comentaba que es como bastante concreto donde hay más, eh, personas negras aquí en Bolivia, porque como el altiplano es muy frío, en principio los llevaron a Potosí, porque en Potosí, eh, extraían plata, ¿no? Y como eran personas que eran de África y el frío en Potosí es así terrible, muchos murieron, no sobrevivieron y terminaron viniendo a unas comunidades que están cerca de La Paz, que son como unas tres, cuatro horas, pero el clima es radicalmente distinto, es bastante tropical, entonces, eh, se sentaron ahí, especialmente hay una comunidad que se llama Tocaña, y de ahí nacen algunos bailes como la Zaya Afro-Boliviana, pero igual en, en el folclore, que tiene un peso muy importante en la cultura boliviana, por el carnaval y todo esto, que son fiestas así, eh, tal vez las más representativas que tenemos aquí en Bolivia, me parece que sí hay como varias danzas donde, eh, se hace una representación bien discriminatoria de la comunidad afro, ¿no? En especial hay una danza que se llama Tundiki, que la comunidad afro está pidiendo que se prohíba esta danza porque no la bailan personas afros y se hacen blackface, o sea, se pinta en la cara y como que es como una exageración de los rasgos afros, y, claro, también hay otras danzas como la morenada, que me parece cuestionable, pero a la vez me parece que en ese sentido está representando, eh, un episodio muy trágico de la historia de aquí porque es como que hace referencia a los esclavos de Potosí que justamente les estaba contando, ¿no? Porque tienen como unos sonidos como de cadenas y el paso es como si fueran cadenas y la máscara muestra un poco ese cansancio de estas personas que trabajaban ahí en esa altura y con ese frío, ¿no? Pero especialmente la del Tundiki sí es como muy, muy inaceptable que se siga promocionando esta danza y que incluso el Ministerio de Culturas diga que representa a la comunidad afro y la comunidad afro quiere que se saque esa danza, ¿no? Porque es discriminatoria. Incluso la morenada es cuestionable, pero está representando un episodio de la historia, ¿no? Cambia este otro es como realmente muy racista nomás, o sea, como que no hay más trasfondo que eso, ¿no? Pero por otro lado, retomando un poco lo que decía David hace mucho rato, me hacía recuerdo a un documental que se llama Estrellas, es argentino, y que habla sobre Julio Arrieta, que es un señor que era de una villa y tenía como su compañía de teatro y una vez una producción muy grande fue a su comunidad porque querían grabar, creo, Evita con Madonna y querían hacer una escena así con las villas y que todo era pobre y como que ellos eran muy ingeniosos y se inventaron todo el escenario y los gringos dijeron, ah, interesante, y no los contrataron y ellos mismos copiaron el mismo mecanismo que había inventado la gente de la villa para hacer escenografía y no incluirlos, ¿no? Y no les pagaron y contrataron actores para que hagan de estas personas en lugar de contratar a esas personas que estaban dispuestas a actuar. Y lo que me parecía interesante también de esta comunidad de Julio Arrieta es que hicieron una película, que de hecho está en YouTube todo esto, ahorita no me acuerdo el nombre de la peli, pero es de ciencia ficción y es cómo sería si llegaran los marcianos para unos villeros argentinos, ¿no? Y me parece eso loco, o sea, que a veces en nuestro imaginario está como muy marcado que la ciencia ficción tiene que ser en sociedades hiperdesarrolladas y nunca nos imaginamos cómo sería para nosotros en nuestro contexto vivir esta clase de cosas, ¿no? Y me parece que cada vez se está abriendo más en la literatura latinoamericana, pero también en el cine, ¿no? Este cine de ciencia ficción que es más basado en nuestro contexto. No sé si David algo le resonaba o quiere decir algo sobre esto. ¿Qué es lo que se está abriendo más en nuestro contexto? Porque están orientadas a la comunidad histórica, ¿no? Hay un montón de historia negra en América Latina y la historia negra en América Latina fue destruida por un muchachito, ¿no? Por ejemplo, no mucha gente sabe que Bolivia tiene casas reales afrofodescendientes, ¿no? Porque han logrado restar una línea directa con realesas africanas. Entonces, me parece que en la zona de los yungas tienen reyes y reina. Entonces, hay otras historias. Por ejemplo, la esposa de Topaca Amaro, Icaela Bastida, la conocían como la Zamba. También ella era prodecidente. Una de las lideresas o líderes reconocidas de los movimientos indígenas era prodecidente. Está el caso de María Remedios del Valle en Argentina. Es una mujer negra la que la reconocen como la madre de la patria argentina. Todos los 8 de noviembre celebran en Argentina el día de la afroargentinidad por una mujer negra. Aquí en México ni se diga, ¿no? Se le celebraron, muchísima gente en México le celebraba a Barack Obama. Tengo el primer presidente negro. México ha tenido como cuatro presidentes negros. El primer y segundo presidente está por presidentes mexicanos. Los presidentes mexicanos eran prodecendientes. Es decir, por ejemplo, es Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Y la independencia la firma un negro, ¿no? Con Iturrida, Guerrero con Iturrida. Entonces, hay muchísimas historias que deben de visibilizarse. ¿A qué va esto? Que sí me hace muchísimo sentido de que en muchas ocasiones lo que vivimos como comunidad se encuadra o se enmarca dentro de experiencias personales siempre marcadas por la violencia. Cuando en realidad esta correlación directa que existe con la violencia está limitando la producción creativa, ¿no? De los artistas que pueden generar audiovisual, ¿no? Justamente esta historia de Evita me llamaba mucho la atención porque algo así he visto que sucede en comunidades afro, ¿no? El cortometraje me recordaba un cuento que está aquí, que no, la que creó, no me acuerdo quién fue, creo que Héctor Chavarría, que se llama De cómo el Roñance y su mamá salvaron al mundo. Una nave espacial que empieza el cuento con una nave espacial aterrón en Tepito, un barrio bravo de la Ciudad de México. Entonces, claro que hay realidades latinoamericanas que tenemos bien compartidas y que siempre van a hacer mucho eco. Sobre todo porque nosotros tenemos una historia compartida de colonialismo. El colonialismo, de seguro, que de repente Antonio ve en Canadá se sentirá muy ajeno, incluso a la violencia y discriminación que pueden enfrentar allá, porque pues fueron nuestros colonizadores los que pudieron evitarlo. Pero en América Latina todas estas historias se van replicando porque al final teníamos a los amigos colonizadores que tenían los mismos proyectos de historia, de elección y de creación de Estado. Y cuando se independiza América Latina, aunque tengamos diferentes geografías, siguen los mismos procesos de independencia y de construcción de Estado-Nación. Y también estos procesos se replican por las mismas violencias y discriminaciones. En México hay un borrado histórico de la comunidad negra impresionante. Al grado de que hay gente que todavía te dice, en México no hay negros, cuando hay dos y medio millones de negros, en el censo de población. Acá en Morelos, de seguro en algún momento, Mencho lo ha visto. Hay personas que tú ves fenotípicamente negra. La piel oscura, el cabello con un rizado impresionante y hermoso. Cuando tú les preguntas, tú eres argentino, yo no tengo nada de dinero. Entonces, hay un borrado histórico que responde a esta necesidad de construir narrativa de nuestra construcción nacional. Por ejemplo, México es similar a Bolivia y a Perú, en el enaltecimiento de lo indígena, pero de lo indígena pasado, no del indígena moderno. El indígena moderno es una representación de todos los vicios, sabidos y por haber, pero cuando miras los pueblos ancestrales y sus sabidurías, mírate en Nochtitlán, mírate en Totihuacán, pero ahorita te encuentras con un náhuatl de feo. Y también México se aparece en Argentina por el borrado de la población negra. En Argentina intentó haber genocidio, pero población afro-Argentina existe. Tanto se lo deben a los barrios negros de Buenos Aires, por ejemplo. Y aquí en México hay un jarocho, muchísimas comidas tradicionales. Para empezar, es un jarocho, ¿no? Para empezar. Oh, claro, hay muchísimas comidas tradicionales que tú le preguntas a alguien de dónde. Son mexicanos, son africanas. La pancita, los plátanos fritos, no sé, inclusive los dulces que comimos en Día de Muerto, las cocadas, la palantieta. Tú vas a Colombia, eso son luchas afro-colombianos, ¿no? Hay un montón de cuestiones que debemos de visibilizar desde ahí. Creo que la parte más importante es cuidar nuestras narrativas. Hace algunos años hubo en México una película que se llama La Migra, y la vendieron como la primera película que se llamaba por acto oficial. La película que debió romper todos los efectivos. Le dieron un montón de visibilidad y premios, pero tú escuchabas al director y él decía, no, es que yo quería trabajar con negros, más negros, ¿no? Porque me dicen que esos son más salvajes. Entonces, imagínate, ¿no? Y esto ocurrió por allá de 2012, 2014, ¿no? No tiene muchos años, ¿no? Y todavía ese es uno de los grandes pesos que existen aquí, ¿no? Que en lugar de visibilizar trabajos, no solo de personas negras, sino trabajos con sensibilidad, de personas, digamos, no afro, pero que tienen algún grado de complicidad con las experiencias, ya sea porque es un indígena que entiende de discriminación, o porque realmente es una persona mestiza o blanca que realmente tiene un grado de sensibilidad impresionante, pues se visibilizan estas obras de gente y producciones, pues aquí hay varias interesantes. Yo creo que será interesante ver que eso sucede como en unos 5 años cuando rompamos este esquema de narrar las historias desde la comunidad y empecemos a experimentar otros grados de esquina desde la media. Ahí, pues, yo sí, por ejemplo, le he hecho muchas porras no solo a Maggie Intervolder con su película negra, sino que a Ebony Bailey, que ella también tiene una historia bastante interesante dentro de su identidad, porque todos lo tenemos. Clemy Millamistad está trabajando en Guerrero, un montón de cuestiones de cine comunitario, ¿no? Valam Toscano, creo que está por estrenar su documental sobre una de las grandes activistas del movimiento afro, que es un artista que no solo representa el movimiento de los niños, sino con discapacidad. Y, por supuesto, André tiene algunos proyectos transmedia, y sé que el mismo Andrés Lo Sánchez le ha enterado al cine experimental en varias ocasiones. Entonces, hay producciones bastante interesantes, no hay gente y hay talento, ¿no? Es quien se está llevando como 30 premios con Negra, ¿no? En festivales internacionales, muy sabrosos. Pero, pues, hay que darle tiempo. Pues, sí. Pues, todo afortunadamente va cambiando para bien. Esperemos que este tipo de situaciones cambien. Como decías, David, en pocos años podamos ver más y más espacios en la industria audiovisual, en el área audiovisual, porque en México no es una industria, tomados por esas comunidades, pero, como bien decías, no para contarnos sus historias de tristeza y dolor, sino para poder tomarlas como cualquier persona las pueda tomar. Y, bueno, Carlita, ya sé que te perdiste la mitad de la conversación, pero igual quieres platicarnos algo, pasar a saludar. Pues, en realidad, los saludo, porque, sí, me perdí mucho la conversación. No sé qué hablaron antes. Pero, pues, es un gusto, David, que estés aquí. También nada es original y, pues, saludos a Camila, Antonio, bueno, digo, punto, punto, perdón, punto, y a Micha. Ya te estaba diciendo, Antonio, y este... ¿Eh? No, no, no. Pensé que le decías a Toño, ya sabes que le encanta que le diga a Antonio. A Toño, ay, no, pues, sí, muy interesante todo lo que están platicando. este... Pues, creo que en realidad sería redundar, ¿no?, en las ideas, porque al final de cuentas, o sea, esto que decía David sobre... sobre la comunidad afrodescendiente en México, que, pues, yo creo que comparte una cuestión curiosa justo con... con los pueblos, este... indígenas en México también, o originarios, mejor llamados, que es esta parte de... En el caso de los indígenas, bueno, pues, el rollo este de... Ah, qué bonito todo lo ancestral, en efecto, ¿no? Como que... Visto como pieza de museo, y mucha gente no se reconoce uno en México como descendiente indígena, aunque tú ves los rasgos, y, pues, yo creo que la mayoría... O sea, hay un... Muchos, pues, debemos tener rasgos indígenas en algún punto, ¿no? A lo mismo pasa con la comunidad afrodescendiente, hay mucha gente afrodescendiente que no se reconoce afrodescendiente en este momento, ¿no? Y creo que esto es algo muy interesante porque quitamos como el mito, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo indígena, o sea, aunque ahorita no se hablan, ay, no, sí, es que ahorita hay un revival y hay gente hasta que le cae mal que... que... que se estén volteando a ver, en este caso, a los pueblos originarios. Yo creo que esto que les caiga mal ya es sintomático, ¿no? O sea, ya te está hablando de un no reconocimiento, una no aceptación y entonces cuando también me acuerdo que en algún momento empezó a salir este asunto de la medicina, ¿no? La medicina, por ejemplo, en el caso de los... de la gente afrodescendiente, ¿no? Que decían, pues es que mucha medicina no está hecha para nosotros, ¿no? Dice, ya que estamos... somos mexicanos y todo, pero pues al final de cuentas nuestras raíces afro, pues no nos funcionan, ¿no? O hay cosas que... diagnósticos que no tienen que ver tal vez con... ni con nuestro genotipo, genotipo, etcétera, ¿no? O sea, entonces, este... ¿cómo se llama? Pues hubo también mucha gente que reaccionaba con una negativa, así de, ay, por favor, ya van a empezar de llorones o así, ¿no? Entonces, creo que esas cosas son sintomáticas y creo que una cosa importante es poner tanto a los pueblos originarios, ¿no? Y a los... a los pueblos afrodescendientes, es más, a la gente afrodescendiente, como algo que está vivo, ¿no? Como que... o sea, que seguramente también en los genes de muchísima población hay unos muchos más marcados, en otros tal vez mucho más ligeros, pero están presentes, ¿no? Entonces, que es algo actual que no pertenece al pasado, a una... o sea, solamente a una historia pasada de cientos de años y que ya dices, ay, no, pues está bien lejos en la historia, ¿no? Sino que, en efecto, es también reconocerte con el otro, ¿no? Y saber entender que... que dentro de esas diferencias, pues al final de cuentas hay una conexión entre todos también, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante que, pues, es una de las cosas que hablaba David y, pues, sí, creo que la creación, pues, obviamente no se va a evitar, ¿no? Hablar de... o, pues, sí, de que se hable de, ay, no, pues, esto me hizo sufrir, ay, mira, es que mi pueblo fue invisibilizado porque eso es parte de... Pero es solo un paso, ¿no? Es solo como una... un momento para pasar al otro que es donde ya todo el mundo dice, ah, pues, sí, ya no te causa ruido, ya no es... Ay, mira, yo no sabía que... Digo, voy a decir una expresión más y chistosa, ¿no? Yo no sabía que, por ejemplo, en México había tantos migritos, ¿no? No, o sea, cosas así, ¿no? Y, este... Y eso va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando en la medida en que también los aceptemos y aceptemos a los otros en sus diferencias, pero también en estas similitudes y en lo que compartimos, ¿no? Entonces, este... Creo que... Pues, al final de cuentas, ya lleva unos años trabajando en esa parte, ¿no? De ir reconociendo a los pueblos que les llaman minoría, pero que en realidad, pues, así que dirías, ¿qué minoría es? Pues, tampoco es tan minoría, ¿no? O sea, en realidad es que son muy numerosos, pero... Que más bien se les ha minimizado, ¿no? Este... Y no solo a... Desde una historia oficial, sino nosotros como sociedad, como parte de esta sociedad, hemos formado parte de... De esa... Invisibilización y minimización, o como se pudiera decirlo, así como se diría. Este... Y creo que también ahí es donde, pues, tenemos una responsabilidad, ¿no? Que es también ir cambiando nuestro paradigma al respecto. Entonces, eh... Pues, no sé, creo que... Creo que coincido en muchos puntos de los que hablan, ¿no? Pues, no puedo no coincidir, porque, pues, al final de cuentas, de lo que se trata, cada vez es ir yendo hacia una apertura, ¿no? De... Del pensamiento, de la conciencia, de todo, para entender que, aún dentro de muchas diferencias, que debemos respetar a fuerza esas diferencias, porque no tenemos por qué homogeneizar nada, pero al mismo tiempo reconocerte como parte de esa sociedad y diferente al mismo tiempo, y yo creo que eso está bastante chido, ¿no? Y, pues, sí, como bien dice David, pues, ya poco a poco, ¿no? Con el tiempo se va a ir obteniendo ese cambio paradigma cada vez más fuerte, ¿no? En todo sentido, en los diferentes ámbitos sociales, ¿no? Pues, ya. Disculpen por mi monólogo. ¿Está bien, Carlita? Pues, sí, insisto, tenemos una deuda bien grande y retomando un poquito de vida para ir cerrando esto que decía Camila de cómo esta comunidad en Argentina hizo suyo un tema de ciencia ficción para representarse, es una de las cuestiones por las que esta edición, porque el afrofuturismo me parece tan importante, ¿no? A mí yo tuve la fortuna de experimentarlo de primera mano cuando tuve la suerte de viajar a Dakar, a Senegal, desde ahí me quedé fascinado con cómo son capaces de trasladar toda esa parafernalia que bien decíamos de repente solo sucede en las ciudades, digo, no hace falta más que ver una película de Hollywood, todo lo que pasa de ciencia ficción sucede en Nueva York o en Los Ángeles o en ciudades súper ultraindustrializadas y el afrofuturismo le ha dado la posibilidad a las comunidades afrodescendientes de que sean el centro del universo, ¿no? Y a nivel literatura, por lo que he estado investigando, está súper desarrollado en el propio Latinoamérica el otro estaba oyendo una mesa de diálogo donde hay varios creadores en Cuba, en República Dominicana que están también incursionando en la cuestión futurista desde esta perspectiva. Entonces, por eso, bueno, aparte de que la estética de todo este asunto que me parece fantástico porque muchas de las cosas que me tocó ver estaban hechas con elementos comunes y corrientes, con papel aluminio, con cubetas, con cascos de motocicleta, todo eso me parece brutal, me parece incluso están indagando ahí buscando grupos musicales también que a nivel musical nos deberíamos hincar y besarle los pies a la cantidad de cosas que le debemos que la música occidental le debe a las raíces africanas de cómo han dejado su huella súper importante en estos ámbitos. Entonces, por eso, por todo este chorro que me acabo de escuchar, es que dijimos el afrofoturismo necesitamos que tenga como un espacio y le dedicamos esta edición y bueno, nada más, David, para ir cerrando, te digo, yo sé que de hecho ya nos pusiste en contacto con un colega tuyo para justamente hablar de este tema, ¿no? del afrofoturismo un poco más a fondo, pero tú como ves, digo, platicábamos el otro día que bueno, se vende Black Panther como la gran película afrofoturista y yo decía, bueno, pues es que no, pero por ahí me hicieron tarquitos, digamos, de alguna manera es de las pocas películas que lleva este tema al mainstream, ¿no? O sea, más allá de si estamos de acuerdo en que Tenoch estaba de adorno, de sobra, para cubrir cuota, para lo que tú quieras, pero es un nivel en el que, por ejemplo, no hay un exafuturismo que haya llegado, ¿no? O sea, en México no hemos llegado a estos niveles de que se cree una película y que además sirve para que se conozca esta cuestión del tema afrofoturista en todas partes. Entonces, bueno, me gustaría conocerte un poco tu opinión, David, en este sentido. por un lado, he tenido la oportunidad de compartir con esta banda de actores que dice que no nombran de mis profesores, que hablan de la representación de medios, de la cuestión de personas negras y morenas, ideológicamente creo que le falta mucho. Black Panther es un reflejo de ella, ¿no? La titanión es mexicana, ella misma no se reconoce mexicana por la discriminación que había vivido aquí y solamente la voltearon a ver cuando la nominaron a los Oscars. El resto de su vida nunca se le ha reclamado su exenencia mexicana. Entonces, también, Black Panther fue un reflejo justo de algo que por ahí mencionó Camille que retomó Carla, que es esta indigenización del latinoamericano y nosotros como extrema. La negra mexicana estuvo ahí desde la primera película pero eso no México se decido hasta que el güey moreno que habla de los Oscars de los Barreras no me parece. Entonces, pues ahí creo que hace falta mucho diálogo. Afrofuturismo mexicano. Existe, sí, existen audiovisuales que yo sepa no. No puede haber por ahí lo escondido, ¿no? pero sí ha habido muchas semillas al respecto. Ha habido muchos diálogos. Creo que es difícil cantar un afrofuturismo desde la diáspora, también porque volvemos a un tema muy conceptual y muy importante. Nosotros como personas afrodescendientes tenemos un nexo contra la tierra indiscutible. lo que decía de la hacienda, ¿no? Estos fueron personas afrodescendientes. Pero nosotros entendemos que de cierta manera no pertenecemos a la tierra desde los pueblos originarios. Estamos marcados por la violencia del colonizador, pero si nos ponemos en una construcción bien profunda, digamos, de una ligada con algo espiritual, nosotros llegamos aquí por el esquivista. Todo el espacio no es aquí, ancestralmente pertenecemos a otro lugar. Entonces, es difícil concebir un afrofuturismo de la diáspora por este rollo, ¿no? Porque nos entendemos como personas víctimas de un proceso muy real y de un proceso que nos trae estas tierras y que nos deja agotados a nuestra mente. Entonces, he escuchado, hemos tenido pláticas, digamos, no sobre proyectos, bien informales, críticas de perros, la verdad, entre compañeros y compañeras del movimiento. Y existen varias semillas y varios planteamientos teóricos bien interesantes para la profesorismo. No sé hasta qué grado y hasta qué momento van a ser tan químicas, pero existen, ¿no? a mí la oportunidad más interesante que también te aviento para activar todo lo que están teniendo es acercar a las personas que no pueden visitar. No es tan sencillo, ¿no? Aquí en, o particularmente aquí en Morelos hay muchísimas personas que no se reconocen, entonces, imitarles, no sé no sé qué les genere, ¿no? Pero justamente tener estos espacios de visibilidad, de temáticas que apenas están entrando como en las prácticas de mesa de las familias en México y en América Latina en general, sería muy interesante ver cómo que va a suceder todo. Creo que puede haber un afrofoturismo extra muy pronto, pero también requiere de las personas correctas en el momento correcto que tengan el corazón en el lugar evitado. Mientras que en el cine siga, de repente utilizamos este término de la pornometeria, pero no va tan orientado por la pornometeria, va muy orientado por el consumismo étnico, el consumismo folclórico. Quieren historias de la comunidad, solamente pensando desde la comunidad rural, quieren historias de la persona que va por una vez en México en México, un negro que es maravilla con nosotros que es el cielo. Entonces, si en el momento llegan las personas en el carro a la vez que es el mismo, va a haber una letra de historias, va a haber un montón de historias que, en serio, ¿qué les puedo decir? No puedo darles como ejemplo de ellas porque sé que son muy personales y muy hermosos de mis colegas y contadas, pero en resumen, ni se imaginan las ideas que circulan aquí adentro. Creo que vendrá un momento muy interesante para verlas y también puede haber inflexiones muy interesantes porque es diferente cómo concebimos nuestra prodescendencia, por ejemplo, Andrés siendo la primera generación y todo un hombre mexicano tiene una manera de ser y conseguirse y ser al mundo que, por ejemplo, una persona que vive dentro de una comunidad reconocida como yo que sé Jamiltepec, llano grande o personas como yo que tenemos una prodescendencia reconocida pero que no se pertenece, pero que no se pero que no se pertenece. Entonces, nada, creo que les va a parecer algo muy interesante y ojalá podamos mantener vivas estas expresiones, podamos encontrar un espacio para crear festivales culturales, festivales cinematográficos en México. Ha habido colaboraciones también maravillosas, por ejemplo, el festival de cine africano, no recuerdo donde de la pandemia hubo un festival de cine africano que tuvo contacto con las poblaciones afrocolombianas así que al menos en Colombia también estuvo disponible 200 películas de la diáspora africana, entonces sería interesante tener un tipo de cuestiones aquí y pues nada, yo les recomiendo que se echen al menos la búsqueda de bobo de cineastas negros de producciones negras en México y van a ver que ya hay bastante y todos estos están rompiendo paradigmas no solo raciales, no solo comunitarios sino creo que también están rompiendo paradigmas personales como reflexión para cerrar uno de mis sueños siempre fue crear cine y el cine era de terror antes de meter metero roido y me decían no roben la prepa en la facultad en las películas que me aventaban y es muy interesante porque yo estudié mercadotecnia y yo entendía que para empezar no tenía dinero ni para una cámara mi familia no tenía el dinero para darme una cámara digital y ahí tener al niño planeando grabando por lo tanto escuelas de cine en México estar en el CCT inclusive en la carrera de cinematografía del Estado de México pues era imposible lo que me quedó fue estudiar metrotecnia porque la publicidad era algo donde te enseñaban audiovisual y te enseñaban comunicación pero la publicidad en México también es un ánimo bastante cuando estaba intentarse mis prácticas en alguna agencia lo primero que me decían no es que tu cabello es poco profesional tal güey con dres detrás de mí pero claro era el güey blanco de Polanco mi cabello natural sí es poco profesional y este güey nunca tuvo ningún tipo de problema entonces al final del día yo me dedico a hablar sobre la educación también es otra de mis pasiones pero me dedico a visibilizar a nuestra comunidad y a pelear por nuestros derechos colectivos no solamente porque tengo un compromiso o que quiera ver libre a todas las personas negras digo si las quiero ver pero no surge desde ese idealismo surge porque la realidad que me toca es darme cuenta que racismo siempre me vas por las portas de hacer lo que yo prefiero y ni siquiera es un racismo velado porque no soy una persona que no tiene que negra si no es este racismo sutil que te dice que cabello no es profesional estás muy grande estás muy oro no das miedo en la calle no hables con los clientes porque porque tú pareces una asaltante entonces dedicarme a este rollo al final me abre la oportunidad de explorar las cosas y tener tan felices lo que quiero y creo que en mi situación hay un montonal de chicos y chicas cuando escucho a mis alumnos y alumnas autorizamientos y dicen hay muchísimos que al final del día quieren dedicarse a la tarde la realidad es que si no cambia este sistema no nos vamos a poder dedicar a la tarde ni para vivir ni para vivir y creo que mientras abramos estas oportunidades de diálogo y mientras más espacios comiencen a tener estas decisiones va a haber más oportunidades de escuchar estas historias no solo de personas que dentro de lo que caben yo me siento que me he considerado dentro de mi carrera sino de chicos y chicas que vienen sobre de personas de pueblos que tal vez nunca han tenido la oportunidad de escribir y hablar de sus ideas porque la gente se burla de ellos y se quiere olvidar entonces pues nada creo que tienen tengo la fe de que como decía Milker Cabral es una aurora para todos y que el cambio pues está por llegar donde existe un mundo que está para todos y donde haya un arte fantástico David pues sí la verdad es que es un tema apasionante es un tema que nos parece fundamental como dice seguir hablándolo seguir platicándolo y pues nada nos queda a nosotros poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera abonar a la disimitación de este gran trabajo honestamente te confieso que esperaba yo que llegaran solitos pero creo que sí tienes razón es una gran idea salir a buscarlos yo conozco a Medjin entonces preguntarle también hacer estas conexiones para poder acercarnos a estos temas y pues bueno nada la convocatoria de Ultracinema está abierta recuérdales a tus colegas que estén metidos en la audiovisual pues ahí está ahí tenemos esa posibilidad nosotros de poder darle espacio y visibilidad a sus trabajos no tienen que ser afrofuturistas digo me encantaría estaría fantástico ojalá que alguno de ellos esté en eso y ojalá que también podamos verlo y poderlo disfrutar en algún momento en alguna edición del festival pero bueno ya nos contaste que se están ahí cocinando cosas interesantes y pues también luchar juntos para que esta cuestión de seguir abriendo los espacios y cambiando la mente de las personas que deciden los apoyos pues también incida y podamos justamente ver cristalizados estos esfuerzos y pues bueno David nos encantaría seguir platicando pero creo que el tema da para más entonces igual en un futuro no muy lejano seguiremos dialogando conforme vayan avanzando las actividades de esta edición del festival queremos hacer un montón de cosas justo también para aprender más te digo honestamente nosotros lo vivimos desde fuera obviamente tenemos mucha noción de lo que está pasando ya nos pusiste aquí puntos muy claros de cómo está la situación nos alegra conocerlos pero siempre lo haremos desde la orillita y qué mejor que acercarnos a personales como la tuya para poder conocer un poco más del tema y aprender y pues nada tenemos una tradición muy bonita que es despedirnos con un mensaje positivo o algo que nos que nos deje una reflexión que nos ayude a a seguir con nuestra labor de difundir el cine que no usualmente no es visible como lo es el cine experimental que estaría buenísimo darles plantear una posibilidad de hacer un taller de acercamiento porque como ya decías David tenían a lo mejor sus preocupaciones son otras y pues por ahí se han ido han decantado un poco la cuestión de las cosas que están narrando en términos audiovisuales pero acercar la posibilidad de que conozcan de primera mano la creación audiovisual y plantear un taller así creo que estaría fantástico ya lo practicaremos ya lo practicaremos David porque podemos creo que explotar nuestro conocimiento del cine experimental y la creatividad que puede haber entre los colegas tuyos de crear cosas maravillosas pero bueno vamos a empezar por Camila Camila despídete de esta bonita emisión de Nada es Original bueno que también conversar me hizo pensar en qué intentos hay aquí de hacer algo más futurista en base a nuestro contexto y principalmente en la literatura les recomiendo una novela que se llama De cuando en cuando Saturnina y un cómic que se llama Autopía que salió el año pasado que es sobre la ciudad del alto pero como futurista todo y de hecho que hay otro cómic de hace años que se llama El Cusillo y que igual se piensa la paz con una plataforma enorme que cubre el cielo y todo es gris y hay como estos intentos de hacer no intentos esta ciencia ficción latinoamericana y de pensar cómo va a ser el futuro desde nuestro contexto distopías más que nada pero bueno eso me quedé pensando mucho en eso y un saludo a David y gracias por venir gracias gracias Camila maestro Bund pues gracias David yo creo que es un tema que como dicen muchas si está para más pero eso está bueno porque es un pretexto para que vuelvas a venir y pues puedas platicar más por nosotros y sí yo creo que es un tema que podemos podemos hablar y hablar y pues no agotarlo ¿no? porque creo que se ha se ha hablado muy poco acerca de de nuestras comunidades porque pues finalmente son nuestras comunidades ¿no? este porque estamos pues en 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 un país que es multi multicultural multiétnico y eso pues enriquece enormemente ¿no? lo lo que lo que tenemos y pues pues nada pues estar pendientes a las a la a la programación y pues que inscriban sus trabajos estaría sensacional fantástico maestro Carlita pues muchas gracias por el tiempo muchas gracias este por compartir a Camila a Mincha a Bund y pues sobre todo a David ¿no? que ha regalado esta hora y cacho de su vida para platicar y pues este pues a seguir creando y a seguir imaginando mundos diferentes posibles muy posibles yo creo que todo es posible mientras estemos en la acción ¿no? y no perdamos nuestro hilo y pues ya muchísimas gracias acá por la presencia y todo gracias Carlita pues David te dejamos el cierre de este capítulo para que nos hiciste favor de acompañar y te agradecemos muchísimo la conversación pues no no regalé mi tiempo al final cuando encuentras personas con quien compartir lo más profundo de tu ser quien eres para nada no te como un regalo al contrario es un momento que no todos los días no todas las personas se tienen y pues aprecio que me hayan escuchado y aprecio suficientemente y pues nada reafirmo uno de los sistemas de pensamientos filosóficos orticanos muy importantes nunca nosotros somos porque pertenecemos y no necesitamos ser parte de una comunidad específicamente de un grupo etnico para pertenecer a una causa de una ley mientras hagamos lo que hacemos con respeto y tengamos la sensibilidad y el entendimiento de lo que viven otras personas en nuestra presencia y nuestro soporte siempre también entonces qué maravilla poderles conocer y encontrar y después de la gente que usted ni lo que quiera muchas gracias David sin duda sabias palabras es este es un poco también el espíritu del cine experimental no importa dónde estés quién de qué sea de qué color seas no importa incluso si tu alma es negra el cine experimental te va a dar una posibilidad de crear algo lindo y pues por eso estamos aquí unidos de distintas trincheras ya lo vimos distintas geografías incluso tratando de poner nuestro granito de arena para abrirle los ojos al mundo sobre la maravilla que es crear y bueno ahorita en esta edición especial de ultracinema pues con este tema tan tan interesante y bueno nada más ya para cerrar les recuerdo que por favor se suscriban que al canal de youtube o que si lo escuchan en spotify o en donde sea que lo escuchen estamos en prácticamente en todas las redes todos los lugares donde se puede escuchar algún podcast ahí estamos subidos entonces bueno particularmente en youtube por favor comenten denle like compártanlo para que algún día le podamos arrancar unos pesos al al monstruo capitalista y con eso pues darnos la gran vida monetizar nuestro canal de youtube y poder hacer el ultracinema mega fantástico con el que siempre hemos soñado pero bueno mientras eso sucede por favor suscríbanse y compártanlo para que muchas más personas se enteren de lo que estamos haciendo de lo que estamos platicando y pues nada nos dio mucho gusto tener aquí a David Gómez y pues los escuchamos en la siguiente emisión gracias Carla gracias Camila gracias Maestro Bunt nos escuchamos en la siguiente adiós ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por Carla González Camila Perales Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga nada es original es una producción del festival ultracinema y 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 Gracias por ver el video.